En una tarde emotiva se vivió el pregón de fiestas del pasado viernes, donde las calles de la ciudad de Guaranda brillaron con el paso de las coloridas comparsas, donde el gobierno autónomo descentralizado del cantón Guaranda, como anfintrión de la fiesta, hizo la apertura. ¡Viva Guaranda! ¡Viva Guaranda! ¡Se enciende nuestro carnaval! ¡Que le vamos la pieza del carnaval con nuestro Taita Carnaval! ¡Que el abrazo fraterno para todos y todas, porque Guaranda es un hogar de fe, amor y esperanza! ¡Que se enciende el carnaval de Guaranda! Tras el recorrido avanzaron hasta la casa del electo Taita Carnaval, donde con emoción los recibió cantando las coplas del carnaval compuestas por los participantes. De esta manera arrancó oficialmente las festividades del carnaval 2016. Esta es nuestra fiesta, esto es tradición, esto es leyenda, esto es un sentimiento que nos llevamos dentro del corazón, esta es la realidad, la realidad que están ustedes aquí, Guaranda, festejando, viviendo, cantando, bailando el carnaval. Y así se hace, así se hace el carnaval, con personas de buen gusto y de buena voluntad, con ustedes, gracias guarandeños, les llamo en el corazón, no les voy a desvotar, vente a esta altísima dignidad que ustedes, ustedes me han entregado. Soy Taita Carnaval de ustedes, y de mi empresa, la TENEL E.P. Bolívar. ¡Viva el carnaval de Guaranda! ¡Ay, tú y la vida que se tiene, cariñito! ¡Ay, qué tal vez la disfruta, cariñito! ¡Ay, si te quieres me lo dices cariñito! ¡Ay, no me estás entreteniendo cariñito! ¡Ay, si te quieres me lo dices cariñito! ¡Ay, no me estás entreteniendo cariñito! Para Canal 5 Municipal, reportó Gladys Liumiguano.